esta mía mía esta mía mía aguante a la verga que pedo que vueltas no no es un punto en la tira a la verga que pedo Bueno, déjalo, déjalo, ya le voy a... ¿Por qué no? Oye, esto es un bombero, bombero Iba a dibujar un bombero Iba a dibujar un bombero, llame Ay, no mames No mames, es la goma de la más grande que ha pasado en uno de estos, güey Ay, güey, no mames Este soy yo, hace tres semanas, güey Sin paja Hace tres semanas, temblor, terremoto No mames, pues no me llegan en voz alta, güey Terremoto, shaky, 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 shaky No, güey, es que todavía no supieron lo de la manguera, la neta Ay, güey, es de la panza A huevo, perro, a huevo A ver... Está bien pelada, güey, es lo que nunca obtuve yo de la prepa Es lo que nunca obtuve de la prepa yo Ay, güey, no mames El campeonato de los tacos, este, tortilla, güey No Güey, si no llevara tortilla, no sería un puto taco, güey Te comes un taco con una tortilla a un lado A huevo, un taco de burrito No mames Güey, que mamadas, eso es un puto rábano, güey Es un rábano, claramente Si, güey, pero pues, eso no es un puto rábano, güey Una tortilla, güey A la verga, ¿qué es esto? Ojo, mira, ojo De repente está aquí Ah, no era ojo, yo escribí ojo, güey Y de repente, en un milisegundo, está aquí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? En un milisegundo Le dio lag No mames, flag El piga tu pedo, güey Así, güey, así basta, así fue ¿Qué? Hasta líneas le salieron ¿Pueden? A ver, hiper espacial, güey ¡Está bien pelada, güey, no mames! ¡Mamada, güey! ¡Está bien pelada! ¡Está bien pelada! ¡Vamos, viaje! ¡A huevo! No mames, ¿qué es eso, güey? ¡Esperado, güey! ¿Este, güey, en qué lugar va a llegar? Si esta es la meta, güey. ¡Oh, shit! ¡Voy ganando, perro! A ver, espérate, espérate, espérate. A ver, espérate. Mira. Supongamos que esto es un tabique, güey. ¿Tabique de la nariz, güey? Ya, güey. Un tabique. No, un tabique de esos para construir, güey. Albañil, eh. Acá está. Una tablita, güey, así. Ah, no mames, no. No va a soportar, güey. Entonces, agarras, güey, y le metes aquí más palitos, güey, más tablitas, güey, así. Una tablita acá, una tablita acá, güey. O sea, ya sabes, ¿no? ¿Qué le estás haciendo? ¿Le estás metiendo qué, güey? Metiendo esfuerzo. Ah, ¿verdad? A ver, no voy a saber, güey. Yo iba a poner albañil, güey. Ah, mira, si lo había puesto, güey, pero puse refuero. El teclado mecánico. A ver, antes de que comiencen, güey. Siguiente, güey. El que gane, güey. Con el TeamViewer, güey, va a poder entrar a la computadora de los otros dos, güey, 30 segundos. No, no mames. Sin pasarse de lanza, güey. Güey, güey, güey. Estás pendejo, güey. Puede ser varias cosas. ¿Eso o un tweet manchado? Yo ni tengo Twitter. O sea, tengo Twitter, pero ¿quién lo va a ver? Una publicación en Facebook manchada, güey. Ah, una publicación en Facebook. Arre, arre, arre. Arre, el último lugar, güey. Arre. Vas. No mames. No mames. Cuidrilatero, lateral. Que se hizo mamada, güey, güey. La triple A, güey, la triple A. La triple A. La triple A. Está bien, güey. No, güey, recuperanza. A la verga, güey. O sea, O sea, en sí, ¿qué es el deporte, güey? No mames. Qué pendejada, güey. Oh, güey. ¿Por qué me dibujas un puto ring? No he dibujado a dos personas puteándose, güey. No, güey. ¿Entendiste el concepto? Venga, venga, venga. Mira, ¿ves a este güey de aquí? No, güey, todo eso no lo dibujas. Este, güey. A la verga, ¿a poco eso es un güey? Eh, es el Cuphead. Es el qué? Es el Cuphead. Un güey cara de flecha, a la verga. Ahora, mira, ya. Ahora ya te lo dibujo. Mira. Ah, eso, güey. Lo que dibujaste no contaba. No. No, sí, güey. Es... Te lo... Qué verga es esto, güey? Un gato. Es un gato. Y esto de acá... Ese maullino. Miau. Aullar. Miau. Este... Ah, no. Los gatos no huyen. Este... A ver, este... Y aquí, juntito... Está, no sé... Una lagartija. A un lado. Aquí está la lagartija. Que parece más mosca. Pero es una lagartija. A la vez. Bueno, ¿qué son estos dos, güey? Y este de acá, güey. Ay, no seas una bomba, güey. PINCHE GAYDEN. Todo el pedo que hace para una mamada, güey. O sea, hubiera dibujado un perro y hubiera sabido que era un animal, güey. Lo explicado no puede estar a la verga. Ay. No mames. Está bien pelada, güey. Me echa gaya, se lo escriben bien lento. Está bien fácil, güey. Sí, la lenta sí, güey. Periodista, güey. Ah, periodista. Es que no... No, ya, güey. O sea, sabía que te... Pero quería ver sinónimos y no. Eso me perdió. Ya, güey. Sí, sí. A guapo, Aiden. Eso es... Nosotros podemos, güey. Nosotros podemos. ¿Eh? ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, güey! ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, Aiden! ¡Perdín, Aiden! Pon algo así como... La neta... El Geometry Dash ya no me... Ya no... ¿Cómo se dice? Ya no me... Ya no me gusta, güey. No, no. Es una mierda. No, o sea, ya... Este RobTop pendejo. Ándale, güey. Pon, pon. Pinche RobTop mierda, ya... Este juego ya valió madre. Me he dado cuenta de que este juego es una mierda. A ver si te das cuenta de que este juego es una mierda. No, no, escríbetelo y lo compro y lo pego, güey. No, me he dado cuenta de que este juego es una mierda. Creo que empezaré a subir Clash Royale. ¡Sí, güey! A ver. A ver.